Buen día Hoy comienza un nuevo rodaje de Rocco y ustedes nos van a acompañar Así que... ¡Habla! Bueno, arrancamos el rodaje Lo primero es que esté toda la utilería, todo preparado Los vestuarios, los guiones Y puntualmente esta serie Nos vamos a mostrar la dirección porque nos van a ir a buscar La grabamos en esta locación desde hace mucho tiempo Nos da suerte, no sé qué nos da, pero nos gusta Así que venga Esto es el plan de rodaje Habitualmente el plan de rodaje lo tengo en la cabeza Oye, oye, despacio, cerebrito Pero, como empezamos a grabar después de mucho tiempo Lo hice todo prolijo Con la sinopsis Miren, acá no usamos guión, sino que yo pongo capítulo 1 La vuelta de Rocco a la constructora Y todo lo saco de mi cabeza Pero con estos dos Maravillosos actores ¿Cómo no sacarlo de mi cabeza? Si me ayuda, no, no Ya tenemos al equipo Todo preparado, todo listo Con muchas ganas de trabajar Mirenlos Y ahora les voy a ir mostrando cómo pasan las escenas Si, si, sería bien Lo primero que sucede Es que viene Gabo Y esta... No, la... La... Pará, pará, vámonos Dan un tiempito a la cara triste Dan un tiempo para que pongan música triste Listo Listo, vamos, vuelta Que buena, estaba la rubia Siempre se queda con todas las chicas La de dentro de la caja ya Bienvenido por Aurolinas Argentinas Bienvenido, el clima está... ¿Qué vamos a llevar? Y... Comandante, el leno de 7 está... Estamos a punto de despegar Camina 7 Soy el piloto Juan Carlos Bienvenidos a este vuelo Bienvenidos a Aurolinas Argentinas Si te lleven el clima extrapade como yo Ando... Esto es un perro ¡Adaña! ¡Basta, Jimón! ¡Irruquila! ¡Ay! Me encuentro mi... Mi... Mi caramela Bueno, ¿vamos? Una vez me... yo lo conté lo del rodazo Te lo conté y era muy gracioso ¿Qué? Lo de la publicidad Me puse a comer un pancito antes de la toma Ah, sí Y había un montón de gente ahí No como acá que somos 5 gatos locos Y estaba haciendo la publicidad ¿Cuánto para el blog? Porque los del blog no saben Mientras termina de masticarlos Bueno, una vez estaba haciendo una publicidad Y me metí un pancito en la boca Ante la toma El camarógrafo estaba a punto de tirar la toma Y me dijeron Esperen que Robert De Niro Está terminando de comer Y toda la producción que era un montón Espero que yo termine de comer Entonces, un consejo Nunca hay que comer Cuando estás en el Z-Con Perfectamente claro y entendido Cámara graba Buena gente, soy David Y interpreto a Simón Ya lo conocen Es un personaje un poquito energético Así que vamos a ver cómo viene ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! Espero que disfruten mucho Que se vienen cositas interesantes ¿Te te teaste la boca? Es que me cayó en la boca ¡Ah, ven! ¿Eh? ¿La luz? No, la risa Vamos vuelta, bro ¿Cómo me cuesta esto? Luz, te extrañeaba demasiado No, dale, de mitad Baja Estoy listo por la buena de trabajar Para que lo puedan hacer 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos en el boliche? Sí ¿Se murió el rojo o no? ¡Obvio! Nunca se va a ir Te voy a dar la oportunidad De redimirte Para que te presentes de nuevo ¿Desde acá? ¿Querés hacerlo desde acá? Dale Ay, tengo que salir linda Ok Hola amigos ¿Cómo andan? Aquí Clarisa Soy la... ...la... 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 ¡Ey! Las risas no faltaron, ¿eh? Amigos, qué bueno que nos podamos ver acá, en detrás de cámaras. Nos vamos a estar divirtiendo. Así que ya saben, dan me gusta, comentan, comparten y seguimos haciendo este tipo de contenido. Si no lo apoyan, no lo hacemos más. ¿Ok? ¿Capiche? Hola, ¿qué tal? Soy Cristian, yo interpreto a Gabo y los quiero invitar a todos a disfrutar esta excelente serie que es Rocco el Obrero. No se pierdan ninguno de los capítulos porque son excelentes para divertirse, para aprender y para disfrutar cada historia que se encamina. Un abrazo enorme para todos. Claro que sí, Rocco. Trabajo día y día. Si no me da propina. Trabajo día y mañana. Terrible. Es cómico este pibe, ¿eh? Es cómico. Trabajo como anime. Día y día. ¿Día y día? ¿Está bien dicho día y día, boludo? Uy, sí, claro. Día tras día. Ah, tras día. Me faltó el tracks. Y tenés que decir día y noche. Día y noche. A ver. Trabajo todos los días, vale. Te voy a decir todos los días. Mirás a... Me voy a concentrar 5 segundos. Ahora. ¿Pero ves? ¿Por qué me estoy perdiendo? Porque hizo 3 chistes seguidos y luego me voy a reír. No me vas a reír, estúpido. Dale, vas a reír. Trabajo días todos. No. Dale, boludo. No puedo hacer mis niños. No. No jugues a las personas por tu apariencia. No. No. Dale, dale. Dale, amigo. Perdés tiempo, bro. Está mal. Éxito. Fue muy bueno. Gracias. Años estudiando. ¿Listo? A ver si me parece. Dale, 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 dale. ¿Cómo es el que tú ahí se gana? ¿Por qué en ganador? F***ing ganador. Hola, mañana me levanto y gano. Listo. ¿Por qué tengo el pantano agujeriado? Porque somos humildes. Y este fue uno de los primeros pantanoes con los que empezamos esta serie hace 2 años. Y es como una cabla. Así que no lo voy a cambiar. La pego siempre, son los genios. ¿Cómo es bien, amigos? ¿Cómo es nada? ¿Por dónde nos ves? En todo. TikTok, Facebook. ¿What? Bueno, TikTok no lo veas más porque no somos nosotros. Y acá en YouTube. En YouTube, sí. En el Rekka. Le mando un saludo, le mando un saludo, le mando un saludo, le mando un saludo, le mando un saludo a todos los videos, me pone muy feliz que sigas en la historia y te mando desde acá un beso y un abrazo muy muy grande, ojalá pronto nos podamos ver en persona. Adiós. Adiós. Ay, gracias. Nosotros vamos a salirnos porque sé que le vamos a pasar felices. Adiós. 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 Algunas personas piensan que hago esto por dinero. Para pagar todos los viajes y los lucros. Pero en realidad le mando un saludo por el amor de la gente. El dinero va y viene, pero el amor es lo único que queda en el corazón. Los viajes son para él. No nos llevan a ningún lado. Adiós. 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 Vengan, vengan, vengan Bueno, ya estamos terminando Estamos terminando el rodaje Pero antes, como también vamos a terminar el videoblog Queríamos decirle gracias Gracias por llegar hasta acá Y si llegaste hasta acá y no estás suscrito Suscribite, no sé qué estás esperando Dale like, comentá Y comentá qué más querés ver ¿Qué querés ver? ¿Querés ver Rocco, Luz y Simón respondiendo preguntas? Lo hacemos 24 horas esposado a Simón, lo hacemos Pero comenten y nosotros les vamos a traer el mejor contenido Lo más divertido y muchas cosas nuevas que se van a venir este año ¡Nos vemos!